Un vehemente llamado a los niños y a los jóvenes para contribuir de manera firme a derrotar la cultura de la viveza y la ilegalidad que está corrompiendo a la sociedad hizo el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, en el acto de apertura del Encuentro Ciudadano en la Plaza Principal de Mistrató, acompañado por los integrantes de su equipo de trabajo y por un grupo de diputados. El gobernador realizó un encuentro con los estudiantes de grados 10 y 11 del Instituto Mistrató, en el inicio de la visita que duró cuatro días en este municipio. Los niños, niñas y jóvenes del municipio de Mistrató también disfrutaron de la estrategia Queremos Ser Sanos, Felices, Seguros y Capaces que adelanta la Administración Departamental, la cual se cumplió en el marco del Encuentro Ciudadano en Mistrató. Cerca de 500 menores de las zonas urbana y rural de este municipio pusieron a bailar al gobernador al ritmo de reguetón en una tarde de diversión coordinada por la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda, en organización conjunta con los despachos de Salud, Desarrollo Social y Educación. Recursos por mil millones de pesos serán invertidos en las obras de reparación y recuperación de la vía Belén de Umbría-Mistrató, anunció el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, en el encuentro ciudadano que realizó en el municipio de Mistrató.